Muy buenas tardes. Vamos a checar lo que fue la actividad del día. Debimos de haber realizado una tabla prácticamente donde nosotros seleccionamos tres poemas del libro de español. Y bueno, previamente ya los leímos. En este caso yo nada más coloqué uno como ejemplo y tú deberás de llenar tu tabla con los tres poemas. Hay que colocar nombre del poema, de dónde proviene ese poema, quién es el autor, cuál es el tema que nosotros consideramos que está definiendo ese poema, cuáles son esas características generales en relación a su métrica, cuál es el recurso literario que más destaca. Y también por ahí algunas ideas breves en relación a la época en la que data ese poema. Espero que esto te dé una idea de cómo realizarlo y nos vemos la siguiente sesión. Que tengas una bonita tarde.